Música Me borracho porque traigo sentimientos Porque traigo muchas ganas de tomar Me borracho porque traigo sentimientos Que son parte del río Música Yo no debo muchas dioses de insistir Me borracho porque traigo sentimientos Vaciladas que son parte del vivir Música Y mi mente se va rodeada Para hacerme lo borracho que ahora soy Música Por ahora estoy puesto a padecer Música 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 Música